vaya jesucacao ve aquí en montañita aprendiendo a andar en este triciclo como se llama automóvil creo que se estrelló no sé manejar hay que enseñarles mi página tú te enseñar ahí enseña el estudio el vehículo que está sucediendo por favor no tezco la trompa abierta no alcanza los pedales ayúdale con los pedales no alcanza la tuti enseñándole a manejar como le dirían trisimoto como le dirían señor licencia jovencito licencia por qué cambiaron de chofer por qué cambiaron de chofer su mujer cuál mujer qué es la tuti es tu mujer si es pero es un papel un papel vamos a ver si la tuti nos van a chocar a la tuti nos van a chocar mira está en contravía la tuti oye jesús y qué sentiste manejar ese sentí por primera vez que estaba manejando mi vida y ya más rápido más rápido tuti super granalina super granalina super granalina super granalina super granalina a granalina está super un baile citó ahí para que la gente te vea como pero que no se invéntese en su en su mente por el copio y el radio vamos cortala ahora jesucaco el plato el pesito el tac de tac el pesito el pesito el pesito el pesito enseñen el tuti ok chao